Para los que no nos conocéis, pues bueno, la vorágine, aparte de este espacio, detrás hay una asociación, nos dedicamos a promover todo lo que tiene que ver con la cultura crítica, hacemos multitud de actividades, allí tenemos las de este mes y cada mes hacemos más, y pues la manera de mantener este espacio vivo y que funcione es a través de los aliados, que son gente que aporta voluntariamente a la vorágine para mes a mes, para que siga vivo, y también la manera de sustentar esta programación es a través de las donaciones, allí al fondo siempre ponemos una caja de colaboración, porque tanto, pues hoy por ejemplo contamos con dos poetas que vienen de Madrid, aparte de otras siete voces femeninas que son del territorio, entonces, bueno, pues esas son las formas que tenéis de colaborar con nosotros. Vamos a dar cinco minutillos más, porque con esto de la lluvia y la gente que se habrá retrasado un poco, os pido disculpas a los que habéis sido puntuales, y en cinco minutos empezamos. Muchas gracias. 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 El humano esfuerzo queda borrado, ante el árbol que da visión entre las autoras de obra y vida, es para dar a la interlocutora la posibilidad de multiplicarse en diferentes voces y hechos, para así hacer brotar a todas ellas en una sola voz, que siempre da la sensación que ha vivido dentro de un templo, un templo más hecho por sí mismo, por él, por ella o por ello, la humana acción no cuenta y cuando cuenta da entonces algo de plaza, no de templo. El claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar, desde la linde se le mira y el aparecer de algunas huellas de animales nos ayuda a dar ese paso, es otro reino que un alma habita y guarda. Algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde vaya marcando su voz y se la obedece. Luego no se encuentra nada, nada que no sea un lugar intacto que parece haberse abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. No hay que buscarlo, hay que buscarlo. este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa porque lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un anhelo tirano por la ocasión a que aspiro y cuando cerca la miro, yo misma aparto la mano. Porque si acaso se ofrece, después de tanto desvelo, la desazona el recelo o el susto la desvaneo. Siento mal del mismo bien con receloso temor y me obliga el mismo amor, tal vez a mostrar desde él. Cualquier leve ocasión labra en mi pecho, de manera que el que imposible es venciera, se irrita de una palabra. No sé en qué lógica cabe el que tal cuestión se pruebe, que por él lo grave es leve, y con él lo leve es grave. Y en aquel fiel o conjunto hallo, cuando se derriba, que aquella máquina altiva solo estribaba en un punto. Y si al desdén es satisfago, es con tal, con tal ambiguo error, que yo pienso que es rigor y se remata de nada. Cuando por soñada culpa, con más enojo me incito, yo le acrimino al delito y le busco la disculpa. Si alguno mis quejas oye, más a decirlas me obliga, porque me las contradiga que no porque las apoya. Nunca hallo gusto cumplido, porque entre alivio y dolor, hallo culpa en el amor y disculpa en el último. Si acaso me contradigo, en este confuso error, aquel que tuviese amor, entenderá lo que viene. Ni mal, en vano ansiosa tu amistad procura, eliminar el mal que me atormenta. En vano amiga, conmovida intenta, celebrarlo mi voz a tu ternura. ¿Puede explicarse el ansia, la locura, con que el amor sus fuegos alimenta? ¿Puede el dolor, la hazaña más violenta, exhalar por el labio su amargura? Más decir mi malestar profundo, no haya mi voz, ni pensamiento medio. Y al indagar su origen, me confundo. Pero es un mal terrible, sin remedio, que hace odiosa la vida, odioso el mundo, que seca el corazón. En fin, este Dios. Carolina Coronado publica valiosos y arriesgados ensayos como el titulado Galería de Poetisas Contemporáneas. Lo que le valió la enemistad de sus contemporáneos masculinos, que utiliza por primera vez el término poetisa en sentido despectivo. El marido verdugo. El llanto infeliz de las mujeres. Más feroces y dañinas alimañas la madre sociedad nutre en su seno. Huyen de humanas formas revestidos, torpes vivientes entre humanos seres, que ceban el placer de sus sentidos. Nunca el verdugo de inocente esposa, con noble lauro, coronó su frente. Ella nos dirá, temblando y congojosa, las gloriosas hazañas del valiente. Ella os dirá que a veces siente el cuello, por sus manos de bronce atarazado, y a veces el finísimo cabello, por las garras del héroe arrebatado. Que a veces, sobre el seno transparente, carden las huellas de sus dedos haya. Que a veces brotan, de su blanca frente, sangre las venas que su esposo estalla. Y así, en humanas formas escondidos, cual bajo el agua del arroyo el cieno, torpes vivientes al amor uncidos, la madre sociedad nutre en su seno. A orillas del sal, sedientas las arenas en la playa, sienten del sol los besos abrazados. Y no lejos, las ondas, siempre frescas, ruedan pausadamente murmurando. Pobres arenas, en mi suerte imagen, no sé lo que me pasa contemplaros. Pues como yo sufrís, secas y mudas, el suplicio del término del tántano. Pero, quién sabe, acaso luzca un día en que, salvando misteriosos límites, avanza el mar y hasta nosotras llene. Apagar vuestra sed, inextinguible. Y quién sabe también, si tras de tantos siglos de ansias y anhelos imposibles, saciará al fin su sed, el alma ardiente, donde beben su amor los serafines. Amén. 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 Raro capricho, la mente sueña, seré inmodesta, van a aprensión. Tal palabra no me cuadra, a su sonido, a mi oído, no murmura con dulzura de canción. No le presta la armonía a melodía y hace daño al corazón. Tiemblo escucharla, será manía, oigo un murmullo cerca de mí. No me cuadra tal palabra, que el murmullo, que al arrullo de la sátira nació. Me lastima con su giro, y un suspiro me arrancó. Si han de ponerme nombre tan feo, todos mis versos he de romper. No me cuadra tal palabra, no la quiero. Yo prefiero que a mi acento lleve el viento, y cual sombra que se aleja, y no deja ni señal a mi canto, que es mi llanto, arrebate el vendaval. Gracias. 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 Tú me quieres blanca, tú me quieres alba, me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea su cena sobre todas casta, de perfume tenue, corona cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga a mi hermana, tú me quieres nidia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que tuviste todas las copas a mano de frutos y mieles de larios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando abajo, tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago, tú que el esqueleto conserva sin tacto, no sé todavía por cuáles milagros. Me quieres blanca, Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha. Renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme mibia, preténdeme casta. Después de un tórrido matrimonio con Enrique Jopreyes, Delmira Agustini decide separarse, a pesar de lo cual, sigue manteniendo relaciones con él, en una casa que alquila tal efecto. En esa misma casa, en una habitación convertida en santuario, repleto de fotos y objetos de ella, fue encontrado el cadáver de ambos un 6 de julio de 1913. Dice la leyenda, y al parecer es cierto, que él le disparó dos tiros, descuartizó el cadáver y se suicidó luego. Ella tenía 27 años, y él, 28. Y luego hay que seguir de claro en claro, de centro en centro, sin que ninguno de ellos pierda ni les diga nada. Todo se da escrito en un momento circular, en círculos que se suceden cada vez más abiertos, hasta que se llega allí, donde ya no hay más que horizonte. Aquella soy que un doloroso azar destinó para ser tu mayor postrero, la musa de tu nuevo cancionero en sueños, siempre tú, Guiomar, Guiomar. Sin pretenderlo, me llegaste a amar. Con esa fuerza de un amor primero, pero más del encanto prisionero, conseguiste ese amor idealizar. Tú anhelaste quedar para la historia, sólo como poeta de una diosa, que fue a un tiempo tu gozo y tu tormento, pero firme, en la cumbre de la gloria, tu nombre está, como la roca airosa, que no hunde el mar, ni la derriba el viento. Sin embargo, para su desgracia, Machado se enamoró de ella, dedicándole las canciones de Guiomar, nombre que la eternizaría, convirtiéndola en musa del poeta y dando al traste con su carrera literaria. La metáfora del corazón Se queda sordo y mudo en ocasiones, circunstancialmente, el corazón. Es el temor supremo que acomete al escuchar como cierto lo que se teme. Me buscabas, y ahora, cuando te soy al fin propicio, te vuelves a ese lugar donde respirar no puedes. Mujer, si yo fuera hombre, que hasta algo de luna, de sombras y silencio, me había de dar. ¿Cómo noche a noche solo ambularía por los campos quietos y por frente al mar? Si yo fuera hombre, qué extraño, qué loco, tenaz vagabundo que había de ser, amigo de todos los largos caminos que invitan a ir lejos para no volver. Cuando así me acosan ansias andaliegas, qué pena tan honda me da ser mujer. Si el algodán anida en tus cabellos y el nido azul se esconde en tu garganta, si ves crecer del zinc la humilde planta junto a tus senos o a tus ojos bellos, no cierres el ocaso con los sellos que el occidente en su testuz aguanta, tiembla ante el cierzo y el nublado espanto. Si oyes jazmines, corre a través de ellos. Yo sé bien que te escondes donde siguen los hongos del delirio, impenidentes, y que al cruzar su senda de delicias, mariposas nocturnas te persiguen, se abren bajo tus pies simas ardientes, donde lloran cautivas tus caricias. Sombras, las sombras bajan, se esconden por los troncos, por la hiedra, entre los altos ramajes, otras por el suelo quedan, como fantasmas tendidos, bien pegados a la tierra. Las hay que llegan dormidas y se las sienten que sueñan. Otras traen aires sonoros en debilísimas quejas. He cruzado los jardines a esta hora en que se ausenta el día. Como otra sombra, crucé las alamedas. Entre los claros oscuros, me confundía con ellas en las aguas del estanque donde el cielo se refleja. Había otro cielo de agua con misteriosas estrellas. Me sentí al borde. La noche había tendido velas. Me pareció como un parque que a la inmensidad nos lleva. Son ellas, seres vivientes, que dirigen desde adentro su propia vida. Por un canal que es un cauce del río, de la sangre, donde la sangre se divide y se reúne consigo misma. Como centro el corazón, porque es lo único que de nuestro ser da sonido. Otros centros ha de haber, mas no suenan. Y sólo por él, los privilegiados organismos que lo tienen, se oyen a sí mismos. No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme, y el pan se escatime, que haya miedo en las calles. No quiero. No quiero. No quiero. Que en los labios se encierran mentiras, que las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierren a los vuelos. No quiero. Que el aire se agiten banderas, que mi hijo desfile, que los niños de madre desfilen, con fusil y con muerte en el hombro. No quiero. Que me manden fulano y vengano, que decreten lo que es poesía. No quiero. Amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero. Que me tapen la boca cuando digo No quiero. Deseo Que la vida no vaya más allá de tus brazos. Que yo pueda caber con mi verso en tus brazos. Que tus brazos me ciñan entera y temblorosa, sin que afuera se quede ni mi sol ni mi sombra. Que me sean tus brazos, horizonte y camino, camino breve y único horizonte de carne. Que la vida no vaya más allá. Que la muerte se parezca a esta muerte caliente de tus brazos. Inclinada estoy sobre tu vida como el sauce sobre el agua. Amén. Con el corazón a solas No sé por qué esta tarde tan hermosa y ajena Tú en la otra orilla Yo en la otra orilla Un mar de tarde indiferente y suya Otra eternidad de luz que nada sabe La vida entera así Orillas que se oponen Un alma crece aquí Más allá la otra alma Estamos contemplando que la tarde consume Su luz de tarde ajena De tarde para otras La tarde sigue ahí Consumiéndose lenta Viéndote a ti vivir Mirándome esperarte Que para ti es vivir En tanto que me esperas Apenas si la oigo Aunque lleva consigo Como todas las tardes Una selva de voces No volveré a llorar Aunque me sepa sola En estos pozos negros Que pudren a los hijos Puedes quedarte tarde Con tus orillas dobles Alguien ama en aquella Como en esta Amorio Miedo da a veces Coger la pluma Y ponerse a escribir Miedo da Tener miedo A tener miedo Yo por ejemplo Que nunca temía nada Pudiera ser Que un día sintiera frío Un frío nuevo Que no le da al invierno Es malo que te corten Las alas con un pal Es duro que los niños No te entiendan Es bastante difícil Ser feliz una tarde Y lo mejor para sufrir Es tener una viña Qué mal sienta la angustia Si estás desentrenada Cómo te quema el pelo La gente que te grita Es lamentable y cruel Que te roben el aire Afortunadamente Esto durará poco Y lo otro Lo otro puede ser Infinito Qué mal sienta La angustia Terminamos con fiesta Fiesta He desplegado mi orfandad Sobre la mesa Como un mapa Dibujé literario Hacia mi lugar Al viento Los que llegan No me encuentran Los que espero No existen Y he bebido Licores furiosos Para transmutar Los rostros En un ángel En vasos vacíos Los que llegan No me encuentran Los que espero No existen Y he bebido Licores furiosos Para transmutar Los rostros En un ángel En vasos vacíos Y se dirá Que la belleza Toda sea el velo De la verdad Y que la vida misma Que se nos da Sea el velo Del ser Y que su ser Se le esconda Al viviente Mientras vive Para desplegarse Solamente En total Entrega El sol que sigue Antes de que las formas Y las figuras Aparezcan Hay mujeres vivas Que las guardan Patricia Fernández Marianela Ferrero Laura Sañudo Raquel Sergio Dennis Pilar Salamanca Gemma Martín Hay demasiado dinero Demasiadas pieles en su esqueleto Demasiadas águilas en jaulas Demasiado bosque de cenicero Demasiados besos a tumbas Demasiadas universidades Convertidas en circo feroz ¿Dónde está tu madre? Demasiados niños con miedo Dibujando cerditos y vacas Temblando Y no es invierno Hay demasiadas sumas Demasiados muertos Por nada Hay pájaros azules Lo sé Y zapatos rojos Y flores amarillas Y una tristeza Lámbida Que trepa por los ojos Mientras los pájaros huyen Y los zapatos quedan sin pie Y las flores se marchitan En tumbas que nunca debieron ser Hay silencio frente al mar Silencio en el bosque Silencio en la mudez Del otro y la otra Que ven pero no quieren ver Silencio en el gesto tuyo Ese que se esconde Que renuncia Que sale de paseo entre catástrofes Y se salió del polvo Los pájaros muertos Los zapatos vacíos Rosalía 2007 Ahora que estoy fuera De mí Las otras Retumban las veces Las voces Dos que pasaron por esta terre En los tiempos del mar Mármol del Xeo Y medran mi lengua En un lleno de lazo Farfullo en sánscrito Esta oración judía Baseada en una historia De honda amazonas Ainda verde Fresca Será inconclusa E grina E di Amaneceo en Sodoma Salmodia En aras de crear Unha colonia de kéfiros Novos colonos Queimaron con abonos As sementes do novo Lucas Auguste Joseín Dorisdei Balzac Comieron cuscús Grelos Fondiu Pramborac My god Dinehause Felini Coca-Cola Yerba mate Un sitar Vendo a web E penso Ergo sum E falo Ergo Ergo Ego Perpetuo As falas Flying Polo meu castelo Deixo As minhas maletas No fallado As minhas keus O meu Tai Chi Chuan Peixo Antonio Matxin Coa Barbie Superstar Es que recasco Agora vou fora Pero dentro Ainda muda Fado el cambio A letra Do meu P Esta orilla Y la otra De niña Giraban el mundo Todo el bosque Me hablaba del árbol De la piedra Del viaje Su palabra era hueca Pura presencia De musgo Y hiedra Mi infancia Un barco vacío Cruzando estremecida El misterio Ahora Se ha cubierto de zarzas El claro Donde un pájaro muerto Recibió sepultura Todo es silencio Y en mi boca Muda Solo habitan Abrojos A veces Tengo tantas emociones dentro Que no sé Cómo gestionarlas Y mis propias incoherencias Me aplastan Yo os juro Que intento hacerme cargo Pero es que a veces Me cargo Y me cago encima de miedo Y es que no creo En un mundo de mentiras Y mi mundo El nuestro Aún no lo estamos inventando Lo que está claro Es que prefiero ser una indígena Que una importante ciudadana Y eso es lo que a mí Me da la gana Y eso es lo que a mí Me da la gana Y eso es lo que a mí Me da la gana Y eso es lo que a mí Me da la gana Y acepto Y respiro La ansiedad Y lo que haga falta Y sigo en el intento De permitirme Vivirme Mis emociones Desde dentro Volviendo la atención A mi cuerpo Y reivindico Por dejar la diplomacia Y por volver a la esencia Y es que a pesar De la mierda Del gris del asfalto La tierra está aún debajo Con semillas Que esperan Autogerminarse A tiempo preciso Que sé yo De la historia Nada más que lo que mintiendo Nos nos contaron Pero soy de las que cree Que a todas las banderas Me faltan colores Y a mí Me sobran sabores A pesar de una tendencia especial Entre la dulzura de dentro Y el salado de mi piel Es que si sudamos ¿Por qué nos escondemos Entre artificiales olores Y hasta el coño De tanta química artificial? Y así en general Suerte que leo los labios Y que también escucho Esperanza intrépida Por medio de empatía radical Y es que recordar Es volver a pasar Por el corazón Y es que radical Viene de raíz Y enraizada Esta tierra Vuelo Y me elevo Y planeo Cosas que jamás pasarán Pero que me invitan A soñar Que dan contundencia A lo nuevo Alternativa Se inhibe A compartirnos los vuelos ¿Qué le voy a hacer Si cuando encuentro Tu cuerpo Se alinean las tensiones De mi alma Y empapada Me llega la calma Y creo En el efecto mariposa Que un orgasmo En esta parte del mundo Es un nacimiento En otra No Yo no hablo de las rosas Ni de la piel de mi amante Ni del céfiro Que gira tan lentamente En su movimiento Que se diría Misteriosa forma de quietud No 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 hablo de las rosas sedientas Ni de las de ninguna otra clase Coronadas de espinas Rosas de pétalos desnudos O rosas enceradas Ni hablo de la belleza del mar More Del dulce escozor De la carne Meso Del valor Del valor Inextinguible De los carta Mapas O del gran pueblo Bélico Celo Que una vez sucumbió En los Balcanes No Rotundamente no No hablo de la memoria Que crece Para formar parte del árbol Que algún día dará sombra Ni del bajel Que nombra las olas O de ese otro Hundido al zozobrar No Rotundamente No Porque no estoy en poeta Ni siquiera me siento una No sé hablar en metáforas Ni voy delante del tiempo Mientras el coro de la tierra salta en pedazos La caligrafía de los estorninos Surca al cielo O tú Aprendes a leerme No Rotundamente no Más bien todo lo contrario Trato de aprender a nombrar lo que no entiendo El pan Los millones de manos aferradas a la vida Los dientes rotos De la tribu La diminuta justicia medio ciega El caos sobreviviente Y la gente Sobre todo la gente Todos los que amo Para vosotros Valquirios desesperados Medusas de contrasuelo Hacedores de huesos Para vosotros Para vosotros Que soñasteis castillos Y limpiáis fosas comunes Que adorabais el verde estelar Y os polarizáis los ojos Para vosotros Niños son rosados Muertos dentro del monstruo Abrid Abrí Sin más tardanza La caja mágica La caja mágica Fin de qué? De quiénes? Por quiénes? Para quiénes? Fin Sin más final que terminar Todo Todo agrentado El dique de la tolerancia Rebosa e inundado El paso acontecido Un tremendo agostezo Quizás Agradecido Somos Hologramas de Perpento Yoriqueando Migas sueltas De un pan duro Que no quisimos repartir Tripas grises Y violáceas Sin alma Redentoras De mi aculpa innombrables Cuando escuches Que cruje El corazón abatido De nada Servirá a darle ánimo Por la animación Tentativa El bostezo Abre un abismo Triunfa al peso De la nada La revuelta Se queda sin casa Ensimismadas Adormecidas Regalando el último aliento Los bolsillos llenos de mentiras La cuenta bancaria O en recaudo Y siempre unas monedas Para paliar la miseria ajena El desguace de los sueños Que no aparece La salida de emergencia Amasijo lento Que camina a la deriva Una crisis por acá Un holocausto por allá Niñas Que sonríen por el palo del selfie Autorretrato de vacío perpendicular Vacío que existe Sin que lo podamos mirar Sin que lo podamos mirar Vivimos entre bestias Lo sabes Resguardando la vida Por un día más Escondiéndonos Callándonos Aburridas Aburridas de tanto callar Y sin embargo Damos la vida Por un día más Las bestias Nos dan de comer Nos dan una tremenda libertad Que nos hará bostezar Hacia cualquier final Mira Te llegan las antípodas Ya hasta las rodillas Por no salir a hacer cenar Cabezas con mi tercera mitad Desnuda de mí Tras de mí Corro por la cocina Cuchillo en mano Echas de menos del espejo En la punta de tus dedos Cada cuerpo Tiene su vino Y el fracaso Lo guardas en conservas Por consumir razones equivocadas Con zapatos de tic-tac alto Danza del pájaro solitario Naciste honda palabra Naciste en el aire Para alumbrar las sombras Para decir sus nombres Desnuda naciste Sin estigmas ni afeites Toda universo Identidad Memoria Como nieve caíste en la tierra Tu fulgor de vino agua Mar congelado Fuiste piedra Que arroja con furia La mano de un niño En Palestina Estruendo en boca De los uniformados De las normas Ruido Raíles que se lleva Un tren definitivo Qué palabra ni qué palabra Dijeron El mundo es de la sílaba De su exiguo sentido Aquí están los restos De la que fue su casa Renuncia a su fulgor Naciste pájaro Palabra Naciste para el aire Como galerna Atravesaste el hielo Hasta lo alto De los sauces Fuiste danza En sus ramas Memoria descifrada De su antiguo linaje Raíz del aire La pura raíz del aire La pura raíz del aire A mi madre A mi hija A la senda que me acompaña Artas 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 estamos De tanto condicionamiento Y de tanta represión Hasta el coño Y hasta el corazón De que nos maten Pero sabéis qué Estamos armadas Nosotras confiamos En la revolución En la reeducación En la reconexión En inventarnos A nosotras mismas Más allá de cualquier Estereotipo establecido Comprado Vendido Y diseñado Por la mente del mercado Creciendo desde dentro Escuchando nuestro cuerpo Que es sabio Trascendiendo la pedagogía De la sumisión Para llegar a una auténtica Liberación La que se vive sin apariencias Poniendo de moda La transparencia De la emoción Sin máscaras Con toda la fortaleza De la sensibilidad Empoderadamente desnudas Latiendo desde nuestros úteros Danzando al son De la tierra Sangrando sin dolor Y dejando de sangrar Con amor Trasmutando las desnaturalizadas Malas maneras De este sistema podrido Que servirá de abono Para crear nuestros sueños Nuestros profundos anhelos Cada vez somos más No estamos solas Estamos despertando Y sé que a veces Parece que va lento Pero confiemos En el proceso Cada vez Hay menos miedo A mirarse a los ojos A reconocernos Como iguales Como hermanas Como gran parte De este pueblo Que rompe la inercia El sin sentido Para poder Darle sentido Nuestro gran poder Es poder elegir Para darnos cuenta Donde estamos Y a donde queremos ir Acompañarnos los pasos Acompañarnos los partos El individualismo se cae Y se levanta De un gran salto A la cooperación Sanando relaciones Ancestrales Que tienen mucho Que decir en el ahora Hagamos historia Vivamos Editemos el cuento Cada una Se versiona a sí mismas Y todas juntas Emancipándonos Como guionistas Autodidactas Capaces somos Confiemos Lo creemos Y lo creamos Aprendiendo estamos A relacionarnos Con nosotras Con la tribu Y con la tierra Y sabemos Insisto Que bajo el asfalto Las semillas Esperan autogeminarse Para comerse A todos los grises Y nosotras Amando amanecer Amar nacer Cada día Y parirnos A nosotras mismas Y saben Las diosas De todos los tiempos Que pariremos Con placer Con el placer De parir Cuando nos sale De las entrañas Y nada Tienen que decir Al respecto Sus estúpidas leyes Y punto Y seguido Porque seguimos Y porque seguiremos Porque la tierra Lo merece Por ella Y por todos los espíritus Del por nacer Y por todas Nuestras muertas No nos olvidamos De lo que hizo En la inquisición A un latente Más maquillada Pero dando el mismo asco Y con la fuerza De todas las que quemaron Y de todas las que a ratos Ardemos Aprendemos A canalizar nuestra rabia Y ya no somos Más víctimas Nos hacemos cargo De nuestros actos Aprendiendo a amar Como la tierra Ya demostró Que nos ama Ahora nos toca A nosotras Mujeres cíclicas En este ciclo concéntrico Reunidas de nuevo En torno al fuego Desmontando La maquinaria patriarcal Bailando sin música Y de ritmo el corazón Nuestra fuente Es la danza Entre los átomos Y las estrellas En vez de obedecer Los rebeldes Deberían confiar Más en sí mismos Son demasiados Los que se mueven Como pánfilos Por las avenidas colapsadas Les lleva todo el día Encontrar una salida Mientras su sangre Susurra por dentro Una balada inmortal En vez de hablar Los rebeldes Deberían desear Más fuerte Más alto Más profundamente Porque en su intensidad Vital En su tragedia Los deseos Son siempre Un aldabonazo Exigencias De lo eterno Que logran Hacerse oír Con voz de fuego Con voz glacial Con voz De arena Que sopla En vez de pensar Estratégicamente Los rebeldes Deberían cultivar Su imaginación Ponerse en los zapatos Del enemigo Prever Amagar Tomar por sorpresa O incluso Desbordar los flancos De su inmensa rabia Y mantener a raya Esa desesperación Que anubla Los párpados revueltos En vez de suicidarse Los rebeldes Deberían encontrar La forma de explicarse Explicar su frustración Tan evidente Como el hambre La sed Y la vergüenza Tres cosas Con gusto a derrota Y a barro Para que nada Fuera de sí mismos Vuelva a parecerles Digno Y su vergüenza Sea lo único Que no sobreviva El muerto En la piscina de Moore Era de Júpiter Humano Es arrancarse los sueños Correr vestido Mientras nuestra sombra Desnuda de soja flores Adoremos A cada cocodrilo Albino rescatado Por el azar Rezando a lo largo Del subsuelo De Manhattan No podemos recordar Al muñón de perro Que hay praderas No debemos Destapar al muerto Darle un beso Y tapearlo de nuevo El hielo El hielo Es la solución Y parimos Vayas y parimos De todas las maneras De todas las posturas Y algunas no Y estaba bien Y fregamos Vayas y fregamos Y algunas no Y estaba bien Besamos Vayas y besamos Y algunas no Eso no está tan bien No está bien Que moles ser frágiles Ni que te guste Que te protejan Ni que te sientas hormiga Y algunas no Pero muchas sí Sienten miedo Se sienten solas Y otras Están mal acompañadas Algunas obedecen Y otras no Algunas van a trabajar Por hambre Algunas no trabajan Y se aguantan el hambre Otras mueren apaleadas Otras mutiladas Otras atragantadas De saberlo Y no contarlo Y callamos Vayas y callamos Las violaciones Los incestos La esclavitud La mala vida La vida perdida Algunas No se callan Se aprenden Algunas Se hacen fuertes Se aprenden Algunas Algunas Se nos mueren Muchas se nos matan Otras Se hacen Dignotas Transparentes Y algo huele Cuando se habla del tema Algo huele mal Muy mal En este sistema patriarcal Me han dejado la piel Las barbas Y los párpados En la huida A través de las olas No soy un esquirol Ni obligo al trato valante Y mi coraza es la coraza de los que antes de mí sucumbieron a no saber También dijeron No, gracias Ninguna carta Ni salario crónico Ni infinitas posibilidades Si no hemos perecido Fue Porque nada vence como el cuerpo Nada vence como el cuerpo Nada vence Buscarse hoy Entre las palabras Es querer nacerse Como un antaño Como un agapogaza Como un retoño Posibles Futuras Inocentes En mi cuerpo Adentro En mi árbol sagrado Florecen las semillas De mis antepasados En mi cuerpo Adentro En mi árbol Sagrado Crecen todos los bosques Y sus claros Despertarme contigo Me gusta aún más que acostarnos Y más todavía que seguir soñando Medio dormidos Encontrarnos Y parece como si Los poros de la piel Estarían esperando Y la mente se calla Se aquieta Se vuelve nuestra viada Dejando que todo fluya Sin analizarlo Nos movemos Para encontrarnos Parece que abrimos nuestros poros Para dejar a los otros pasar Tirar nuestras barreras Abrirnos a sentir No te quiero No te quiero solo Para hacer el amor contigo Y tampoco para quedarme siempre Quisiera saborear Poder gozar Sin limitación Sin tiempo Sin ponerle nombre Y que le den a la mirada externa Y a observarnos tú y yo Desde muy adentro Para disfrutar Tu sentir Tu olor Tu sabor No se me quitan con nada Y lo siento por dentro Esta sensación Me produce una excitación continua Y no comprendo Que cuanto más follamos Más ganas tengo de hacerlo Que parlen los escalofríos La piel de gallina Los poros abiertos Los gemidos El sudor Tus líquidos Nuestros fluidos Que me lo cuentes con la piel Que ella no miente Que me penetres con tus ojos Que llegan más adentro Que me beses a mordiscos Y que me comas a besos Que me cantes con gemidos Y que bailen nuestros cuerpos Cuando nuestras almas Ya saben hacerlo Post poem 1996 Adem No se conoce el apellido Muerto en Modricha Ibro Musulmán y gitano Muerto en Modricha Alma 7 años Muerta en Modricha Hassan A golpes con una barra de hierro Muerto en Modricha Chica Acordeonista Muerto en Modricha Senat Hassan Y Bego Buenos vecinos No pensaban morir en Modricha Y Zoran Sapotshaevic Llamado también Zor Que hizo un pacto con su tierno corazón Y huyó El único serbio que huyó Antes de perderse Antes de perderse O mate El traidor Que disparaba siguiendo un ritmo de dos Tiros Pausa Tres Saba Lukic Saba Lukic Servo croata Inventor de la cinta blanca Trapco Espasojevic Tortudador vocacional Que disfrutaba cazando musulmanes como si fueran osos Cheda Un chetnik Borracho Por prescripción médica Y también para darse ánimos Simo Que no era culpable de nada Pero vivía en el lado equivocado Hasta que la bala de un vecino Se lo llevó por delante ¿Y qué pasó con Nikola Nastachik? Profesor O con Mili Hanna La mujer del tanque Todos muertos Todos 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 fueron Alguna vez Ciudadanos de la Bosnia Herzegovina Yo soy la mala hierba Yo soy la mala hierba Que crece profunda y tarca Que crece profunda y tarca Tu enojo es agua Tu fuerza quiebra El tallo Ay caray Más hacia adentro te va Más hacia adentro te va Rompo el asfalto Muevo la piedra No pueden callar el latín Resuena mi estirpe inquieta Resuena mi estirpe inquieta No entiembla el jardín mi belleza Nunca puedo Renazco soberbia No cabe el control sobre mí Sin orden mi flor soy maleza Sin orden mi flor soy maleza Yo soy la mala hierba Yo soy la mala hierba Yo soy la mala hierba Que crece profunda y tarca Que crece profunda y tarca Que crece profunda y tarca Resuena mi estirpe inquieta No hay tiempo Se jury vacas Que crece profunda y tarca No hay tiempo Quedr motivational La tierra se abre, la rabia no cesa, tu aliento en mi cara, la historia me pesa. Tú cortas la baraja, pones las reglas, repartes las cartas, yo pongo la mesa. Tú cortas la baraja, pones las reglas, repartes las cartas, yo pongo la mesa. No entiendo el mar ni mi belleza, nunca muero, me nejo sobre ti. No cabe el control sobre mí, sin orden ni plazo y maleta, sin orden ni plazo y maleta. Yo soy la mala hierba, yo soy la mala hierba. ¡Bravo! 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 Pues este ha sido el entrenamiento de Cifrable. Muchas gracias a todos por haberle venido. Muchas gracias a Patricia, a Marianela, a Laura, Raquel, Denis, Pilar y a Gema. Y sí, también como no, a Carlos y a Julio. Ya me lo harmilla, y a todos por venir y seguirán bien... ¡La Javi! ¡La Javi también! ¡Las Javi! ¡Las Javi! Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.